La entrevista Qué cantidad de información hemos compartido con ustedes en esta fecha, ¿verdad? Y mientras todo esto pasaba, un personaje siniestro, que uno no sabe de dónde Carrizo apareció y le dieron tanta permanencia a un tal llamado Luis Ratti, se dirigió, como había prometido, al Tribunal Supremo de Justicia de la Dictadura. A pantalla, venga, ahí está. ¿Y qué dijo después de esa visita? Que el tribunal se pronunciará contra la primaria en los próximos días. Hace rato que llevó allá el recurso de amparo. Regularmente, cuando uno lleva un recurso de amparo al tribunal, si el tribunal o si la materia fuese, digamos, asible al recurso de amparo, al amparo, ¿no? Deberían responder las cosas rápidamente, porque para eso es un amparo, para responder derechos que están siendo conculcados de manera perentoria y oportuna. Pero no, es cuando Ratti piensa que le van a responder. Aquí tenemos entonces, de Polianalítica, la declaración que dio Ratti. Escuchen ustedes, mientras pasaba todo lo demás, esto también ocurría en el Tribunal Supremo. Venga. Hoy estamos aquí por dos puntos, para empezar, principales y para nosotros muy importantes. Uno, anexando nuevos argumentos, nuevas consideraciones al amparo constitucional. ¿Cómo cuál? El proceso de primaria es un proceso electoral abierto. Y quiero aclararle a los medios de comunicación y quiero aclararle al país que ellos hablan de que es un proceso privado, cerrado, interno, y eso es mentira. Porque los procesos internos, en los gremios, en los sindicatos y en los partidos políticos se realizan con un proceso de... Ok, ok, ok. Me dejas ahí en composición con Ratti para decir que Ratti cometió la ratada de cometer una tremenda mentirota pública y comunicacionalmente corroborable. ¿Quién está diciendo de la oposición que la primaria es un evento privado? No, lo que todo el mundo dice, Ratti, es que es un evento de la ciudadanía que no puede ser secuestrado por el Consejo Nacional Electoral ni por el gobierno que va a ser removido del poder si tan solo logra realizarse una elección medio libre, como dijo el expresidente González. Con mentirotas al Tribunal Supremo y amenazando, el tribunal estaba ocupado de otra cosa. A pantalla, vamos. No nos desacompañes, Saimón. Full pantalla, venga, para leerla. El Tribunal Supremo aprueba extraditar a Antonio Ledesma, Dinora Figuera y los diputados de la Asamblea Nacional de 2015. Dos diputadas, el resto de las integrantes de la Junta Directiva. Sí, señores, de la Junta Directiva. Las solicitudes de extradición se cursarán al Reino de España, donde viven las diputadas Dinora Figuera, Auristela Vázquez y el exalcalde Antonio Ledesma y Estados Unidos, donde reside la parlamentaria Marianela Fernández. Las extradiciones fueron aprobadas por los magistrados del Tribunal Supremo, Carmen Marisela Castro y Michael Moreno. Estaban ocupados los del tribunal, fíjate tú, cuando fue rati para allá, aprobando esto, la extradición de Ledesma, de Dinora, de Marianela y de Auristela. Listo, con eso acaban con los problemas del país, ¿verdad? Y mientras, de otro lado, reventaba una información como todas las que han estado reventando últimamente. Míramela en el Nacional. Venga, aquí voy. Los secretos explosivos del rey de la chatarra chavista. Las empresas bajo control de Bismarck Carretero, expiloto de aviación que tienen ustedes allí, con fuertes vínculos en el alto chavismo, se dedican a desmantelar equipos y plantas, no solo de las empresas básicas de Guayana, sino también de PDVSA, sin reparar en si están activas o no. Ustedes saben en qué se ha ido en gran medida lo obsoleto de Petróleos de Venezuela, en que la han estado canibalizando. ¿Quiénes? Gente como el señorito en pantalla. ¡Dalo a primer plano en pantalla, por favor! Este señor que se llama Bismarck Carretero, que fue un piloto de Chávez y ahora es el gran zar de la chatarra. Chicos, te desmembran rápidamente un caladro, una gabarra, cualquier instalación, y te la llevas como chatarra, que es un negocio tremendo, tremendo, tremendo. Claro, cuando seguramente en el Partido Socialista Unido de Venezuela dicen cómo es posible que esta gente de Pegasus, Metal Corporación, Pegasus y tal, cómo ese muchacho se metió a eso, viene el gran factotum de la decencia, a quien vamos a ver aludido en esta, que es nuestra última presentación de la cuenta de abogados de Venezuela. Vente, la cuenta de abogados de Venezuela. ¡Ey! Qué bueno que lo vamos a leer así. En su lucha contra la corrupción, Diosdado meterá preso a cualquier funcionario que se robe el dinero de la construcción de un tren para el pueblo, y más si están agarrando las vías férreas para meterlas en el negocio de la chatarra, esos mismos chatarreros que están desguañingando a la industria petrolera y a las empresas básicas. ¿Será verdad este desideratum de que Diosdado Cabello los va a hacer castigar a todos los corruptos? ¿Qué opina usted? Suelten el material que colocaron aquí. Dale pues. Desde el comienzo, desde el comienzo. La lucha contra la corrupción. Nosotros vamos contra todo aquel que sienta que tiene un cargo de elección popular para beneficio personal. Y esperamos que unos 40 meses en esta majestuosa obra que va desde Tinaco a Anaco a una velocidad de hasta 220 kilómetros por hora, pudiéramos nosotros estar inaugurándolo con la revolución con el comandante Charles. Pero el ladrón más grande en este momento es Diosdado Cabello. Un ladrón profesional y un narcotraficante también. Un contrato exactamente por el monto, 7.500 millones de dólares, el monto de la construcción. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Y eso se debe decir. Ese es el jefe de esa mafia. Y para mí eso se debe decir claramente. Es un individuo que hace años lo están investigando y que no se pongan esperado tanto tiempo para enjuiciar. No tiene lugar ni espacio en la revolución morgoliana. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Y además invitamos a nuestro pueblo que lo denuncie, para nosotros tomar las medidas que sea necesario tomar en cada caso. A traficar. Como se pueden haber dado cuenta, algún aficionado, obviamente, firme en su creencia de la causa de Maracorina, hizo ese material porque puso allí los índices, Maracorina presidiendo, Maracorina presidiendo, como para que se la goce. Diosdado Cabello diciendo que por esos lados se emprendieron campañas contra él. Oh, pobrecito San Inocente. Un minuto, por favor, información de última hora en el bar con el caso de la teniente, que fue en principio declarada como suicidada, pero resulta que luego hallaron todos los rastros de presunta tortura y luego asesinato. Adelante, Enner, que cerramos con eso. Rápidamente, una información de Tamara Suju, que dice que los familiares ya están en Barcelona, las familiares de El Inés María Oliveros ya están en Barcelona, estaban en Brasilia, donde estaban exigiendo una nueva necropsia de ley y destaca el diario Primicia, que el Ministerio Público designa comisión de la Unidad Especializada en Investigación en Materia de Derechos Humanos para una segunda autopsia de la teniente del ejército, El Inés María Oliveros, con el fin de corroborar las causas de la muerte ocurrida ayer en Tumere. Ok. Por favor, ahí donde dice Show More, mostrar más, dale click a eso, por favor, donde dice Show More, que nos cerramos con esto para dejar completamente sobre la mesa que fue lo que encontró. Aquí dice, pero la autopsia no dice que Show More. Dale ahí. Que tiene que abrir ese tuit de Tomar Suju. Dale, pues. Dale, pues. ¿Qué quiere? Que le des click aquí, pero la autopsia no dice que Show More. Please. No, no estoy entendiendo. Ave María Purísima. Simón, por favor, ayúdalo. Dale. ¿Dónde está el cursor? Ah, eso, eso, eso. Ahí, 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 ahí. Dale. Ok. Entonces, ¿por qué? Es la misma. Ayer llegaron, ayer llegaron, no, pero es para recordar, no estaba dispuesta la lista, ¿ves? Que nosotros ayer comentamos. Sí. Ayer llegaron y ayer pidieron al defensor del pueblo en el Tigre, creo que fue eso. En Anaco, Anaco. En Anaco, es verdad, en Anaco. Bueno, golpe en la quijada con cinco puntos de sutura, golpe en la frente con objeto contundente, hematomas en brazos, muñecas y piernas, uñas quebradas y llenas de tierra, cortada en el rostro de cinco centímetros, doble marca en el cuello, una horizontal y otra vertical, y todo indica que la teniente Olivero forcejó y se defendió de su agresor y fingieron un suicidio. Bueno. Bueno, ya por lo menos se va a hacer una segunda, entonces, o a la de los resultados como debe ser. Bueno, y hay la designación de un fiscal del Ministerio Público, ¿no? Para eso. Bueno. Llegamos al final, amigas y amigos del programa. Como se dieron cuenta, no tuvimos entrevistado, ¿saben qué pasó? Se le fue la luz. Ja, ja, ja. Sí, se le fue la luz. Era un entrevistado desde Maracaibo, Estado Zulia. Se le fue la luz. Llegamos al final nosotros aquí. No obstante, siempre tenemos mucho material para compartir con ustedes. Si algo de lo que aquí dijimos, los perturbó, ya saben que bajo el título de que María Corina desaparecida, estarán todos hoy pegando brincos allá. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todas las barricadas y todo lo que le habíamos puesto en el camino? Nosotros llegamos al final, los invitamos al programa mañana a la misma hora y a la programación de Sueve TV, el canal de la libertad. Respiren profundo y... ¡Chao! Este programa fue presentado por... Be Stress Free, Be Happy, Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, Somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Doral. La entrevista.